Música Quise ser tan consecuente con mis actos que olvidé como empezarlos Me metí en mil jardines y acabé por cultivarlos Viví con tanto miedo que ahora prefiero abrazarlos Soy real pero ya me cansé de demostrarlo Acabé agotado de seguir los pasos del conejo blanco Tan corto es el nivel que pasé de largo Cervantes no dejó de escribir por quedarse manco Y yo no dejaré de hacerlo porque pienses que no valgo Si algo saqué en claro de los golpes del pasado Es que el Rottweiler casi nunca consigue alcanzar al galgo Fracasas más acciones cuando impones tus cojones Que cuando te sobrepones y prosigues avanzando Sé que la sigo armando aunque ya no siga al mando Yo ya solté el timón y salté del barco Sé que mi don no es hacerlo hardcore pero chidón Porque a veces es peor la foto que el marco Los que quieran abatirme pueden insistir Nunca he pensado en rendirme voy a proseguir He dejado mucho atrás para llegar aquí Solo no hace falta el rap para sobrevivir Jamás he buscado el oro tan solo escribir De que de sentirme solo cuando cojimí Viví sensaciones únicas yo hice de ti Que tengo claro que la música es mi emotivo Me acostumbré a caminar a ciegas junto al abismo Vi gente bañada en ciénagas de gocentismo Lo mismo es que cuando llegan tiempos de cinismo La vida se apega y se agrega romanticismo Me llevé ese ismo más que golpe Sé que he sido torpe pero aprendí a buscar los porqués Harto de perder el norte disparé hacia el picaporte Que activaba mis resortes y en mi corte lo encontré Hoy sé que se puede rodear el iceberg Verter esfuerzo no siempre te sale bien Pero es esencial volcar todo el potencial Si es que pretendes llegar a la meta y seguir en pie Quien diga lo contrario miente Yo entiendo demasiado bien que cuestionen qué es lo que sientes Casi una decena llevando el rap en las penas Y aún se me condena por ser diferente Que gente Los que quieran abatirme pueden insistir Nunca he pensado en rendirme voy a proseguir He dejado mucho atrás para llegar aquí Solo me hace falta el rap para sobrevivir Jamás he buscado el oro tan solo escribir Dejé de sentirme solo cuando porquimí Viví sensaciones únicas yo hice de ti Que tengo claro que la música es mi leño a ti A veces el cansancio sobrepasa Todos hemos perdido jugando en casa Y aunque el tiempo siempre pasa y te repasa Hasta el árbol vuelve a crecer cuando un huracán lo arrasa Más vale que midas tus palabras No sea que se te rompa la traquea cuando te toque tragártela Mira y verás que no todo gira en torno a ti Y que en el diccionario hay más entradas aparte de cola atrás Ya recorrí tanto los círculos del infierno que se volvieron espirales La vida no siempre va de festivales A veces también existen funerales Y yo que me he visto jodido y hundido en un río de fracasos monumentales También he sabido salir de ese nido y seguir el camino pensando tú vales Así que ya sabes tú tírame rocas que yo haré una cena Con las que me lances en esta partida de blancas y negras Yo seré ese rey que no dude y avance Yo sé que soy el caballo perdedor y que me menosprecian todos mis rivales Pero apuesto todo por mí cuando quede el primero voy a ser aquel que más gane Los que quieran abatir me pueden insistir Nunca he pensado en rendirme voy a proseguir He dejado mucho atrás para llegar aquí Solo me hace falta el rap para sobrevivir Jamás he buscado el oro tan solo escribir Dejé de sentirme solo cuando cociní Viví sensaciones únicas yo hice de ti Que tengo claro que la música es mi motivo Los que quieran abatir me pueden insistir Nunca he pensado en rendirme voy a proseguir He dejado mucho atrás para llegar aquí Solo me hace falta el rap para sobrevivir Jamás he buscado el oro tan solo escribir Dejé de sentirme solo cuando cociní Viví sensaciones únicas yo hice de ti Que tengo claro que la música es mi motivo No me hace falta el ritmo no es lo que me he pensado en el No me hace falta el ritmo no es lo que me he pensado en el